Los suicidios en la actualidad se han convertido en una de las principales causas de muerte, por lo que la convierte en un problema de salud pública, donde se debe trabajar a través de campañas, así como en los colegios y otros sectores, que contribuyan a la prevención, afirma la psicóloga Josefa Solari. Debería de tratarse, por ejemplo, en las escuelas, hacer prevención, pues el Ministerio de Salud, hacer más prevención sobre este tema, campañas, los medios, unirse también, porque ahora estamos viendo que se ha venido aumentando. Entonces vemos que no solamente es en los Estados Unidos que se quita la vida un universo, sino también aquí en Nicaragua, realmente. Yo sé que a veces con tantas cosas no se lleva un registro, pero sí vemos que de repente se dan cuenta de que en Chinandega hubo alguien que se quitó la vida y siempre son en edades entre adolescentes y jóvenes. Entonces a los padres de familia hay que también instarlos a la cercanía, a motivar a sus hijos, ver y dialogar con ellos, la comunicación, porque a veces, imagínate que, ¿por qué quieren quitarse la vida? A veces porque rompió una relación con el novio, con la novia, o porque de repente no tiene amigos, pues entonces eso es importante. Y como lo decíamos al inicio, uno de los factores protector es la familia, la espiritualidad es importante también, ¿ya entiendes? Entonces, y hay indicios para eso, ¿no? Entonces, los mensajes, porque para eso hay un proceso, hay unas etapas. Comienza, por ejemplo, la ideación de quitarse la vida. Ellos comienzan a dar mensajes que a veces las personas no les prestan atención, ¿no? Que la vida no vale nada, de que yo soy un estorbo. Entonces son cosas o imágenes, porque a veces no ponen, y ahora en el caso de los adolescentes ponen imágenes. Entonces hay que estar como muy atentos a todo eso, comienzan a encerrarse. Solari indicó que la mayoría de los que toman esta fatal decisión se deben por diversos problemas. Todo lo ven y se centra en todo lo negativo, pues entonces imagínate que muchas veces, a veces por una ruptura, porque no tienen un empleo, porque no ven, digamos, una esperanza de vida, una esperanza, perdón, aquí en Nicaragua, tal vez tienen deuda. Entonces todos esos factores inciden en que la persona ve que no tiene una salida y su salida es quitarse la vida. Noticias 12, Darlene Tellez.